Perdido, sin rumbo Me había dado por vencido Estaba en el borde del abismo Justo cuando pensé que llegaría mi final El amor llegó a mi vida No lo puedo explicar, tengo que confesar que Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Y cambiaste todo mi existir Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Y cambiaste todo mi existir Como si fuese ayer Mi recuerdo aquel día Todo comenzó como una amiga Y entre más te conocía Más te admiraba Algo ocurría Y yo no sabía lo que pasaba Un fuerte sentimiento en mi crecía Muy sincero y sin hipocresía Antes no entendía Pero ahora entiendo La Biblia llamaba amor a este sentimiento Y el sonido de tu voz Una dulce canción que llena de alegría Mi corazón Y tú eres una de las mejores inversiones de mi tiempo Y contigo disfruto cada momento Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Y cambiaste todo mi existir Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Y cambiaste todo mi existir Te miro y tus ojos son para mí como hermoso de un cero Y que me alumbre que eso es lo que quiero Y pensarás que eres hermosa y que le gusta la guitarra Porque sus brazos pueden aferrarla Cuando primero te besen aquella noche de octubre Puedo entender que el amor todo lo cubre Que no importa las situaciones de nuestro pasado Yo nací para estar a tu lado He sentido desmayar pero tú estás al lado mío Siempre me anima y en tu consejo confío Contigo lloro, contigo río Y es que tú eres más mía que tú Yo soy más tuyo que mío Perdido, sin rumbo Me había dado por vencido Estaba en el borde del abismo Justo cuando pensé que llegaría a mi final El amor llegó a mi vida No lo puedo explicar, tengo que confesar que Cuando llegas que a mí me enamoré Cuando llegas que a mí me enamoré Cuando llegas que a mí me enamoré Y cambiaste todo mi existir Cuando llegas que a mí me enamoré Cuando llegas que a mí me enamoré Cuando llegas que a mí me enamoré Te cambiaste todo mi existir. Para ser sincero, llegaste de sorpresa, aunque siempre te estuve esperando. Gracias por estar ahí cuando más te necesito y porque sé que puedo contar contigo. Hablando claro, you're the best.